Sé que llegará el día en el que no habrá herida causada por el odio de los que no son igual Y sé que duele soportar que escueza tanto la soledad por no vestir como ellos y por ti misma pensar Te enciendes tal que una flor cuando suena tu canción Le gritas en silencio al viento que es libre tu corazón Sin fronteras, sin nación, sin credos ni religión Que no es clave y cena al hombre jamás en nombre de un dios A veces eres tempestad y tras la tormenta quieres pa' Pero te cuesta tanto saberlas utilizar Y opinas que la honestidad son los zapatos con los que andar Y por brújula tus sueños y en tu mochila la lealtad Tú buscas en la educación un arma para ser mejor Un himno que te amaestren o te adormen con uno Y en los libros de texto vas buscando un pretexto Para escribir un verso o pintar un corazón Ah, 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 ah Son el retiro del dolor Si olvidas una afrenta y no tomas en cuenta Al que habla con la filiz y corrompe la verdad Si necesitas respirar, además de aire en libertad Y el heavy es tu bandera, siempre nos tendrás aquí Y aunque cueste una eternidad, que te respeten por pensar Sigue adelante y lucha, no estás sola, somos más Ah, ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah, ah